Sobre un profesor acusado de venderle drogas a algunos estudiantes y que quedó en libertad. Cuéntenos más y explíquenos de qué fue lo que pasó y además este caso viene desde noviembre del año pasado. Adelante. Así es Aníbal, nuevamente muy buenos días. Efectivamente en una audiencia que duró más de una hora, pues expusieron diferentes argumentos por algunas de las partes de todo este proceso judicial que se adelanta en contra de este docente acusado de estos hechos. Pero recordemos, es un suceso que les hemos presentado aquí en Arriba Bogotá y que hoy tiene como resultado la recuperación de la libertad del principal acusado de estos delitos. Un situación que ha preocupado a los padres de familia por todo este escenario que significa para sus hijos que continúan realizando sus estudios en esa institución educativa. Abogado, buenos días. Bienvenido a Arriba Bogotá. Explícame a la ciudadanía qué fue lo que pasó, por qué este sujeto recupera totalmente su libertad y qué va a pasar con él en medio de todo este proceso judicial. Claro que sí, buenos días Daniel. Bueno, la audiencia se surtió ayer ante la juez 38 de control de garantías. Efectivamente se determinó que habían transcurrido desde la presentación del escrito de acusación y las audiencias preparatorias más de 190 días. Entonces, pues se le hicieron unos descuentos a él y más o menos tenía unos 150 días desde que no se había hecho formalmente la audiencia de juicio oral. Esto obviamente juega a favor del procesado porque pues se determinó que habían unos derechos que primaban de él sobre la libertad. Como no estamos hablando en este caso de delitos sexuales y eso pues era algo normal del proceso penal, en este caso la garantía que el abogado de la defensa solicitó. Sin embargo, eso ha preocupado mucho a las víctimas, como lo mencionabas anteriormente, pues porque temen que vuelva esta conducta de este supuesto profesor a las niñas. Es importante resaltar también que él estaba en su casa, él estaba detenido en su casa. Ayer mismo salieron las boletas para el INPEC para que él recuperara su libertad. Sin embargo, es importante de todas formas resaltar que él sigue vinculado al proceso. El proceso penal sigue en curso, vamos a seguir trabajando para que se logre la condena. Y una vez se logre la condena, pues efectivamente tendrán que darle una pena privativa de la libertad nuevamente, bien sea en su domicilio o en un centro carcelario. Vemos de cómo ha avanzado todo este proceso, usted nos ha indicado que se han demorado algunas etapas del mismo. ¿Qué audiencia se ha llevado a cabo? ¿Qué es lo que falta para tener esa decisión de si es culpable o no? Realmente la juez de control de garantías determinó que esta demora realmente era atribuible a la justicia colombiana, es decir, al juez de conocimiento. También se resalta que la fiscal no asistió a la audiencia, es decir, la contactaron y dijo sencillamente que no le interesaba asistir a esta audiencia. Procesalmente no es importante que ella esté en la audiencia, pero lo que nos manifestó según una llamada telefónica que sostuvo la secretaria del juzgado era que no le importaba ir a la audiencia. Él apoderaba de víctimas de sus argumentos con algunos pronunciamientos que ha hecho la Corte Suprema de Justicia hasta la penal. Pero pues la juez determinó aún así, un poco garantiza la juez, que debía recuperar la libertad del señor Juan Andrés Carmona Mora. Se resaltó incluso que él le suministró droga a las menores, que era un hecho cierto, la primacidad del derecho sustancial, pero aún así ella determinó la libertad para ello. Abogado, muchas gracias. Ahí estamos escuchando lo último que se ha destacado en este proceso judicial, en el cual son varias las cartas que tienen las autoridades para buscar señalar a este sujeto de estos delitos. Recordemos videos de cámaras de seguridad, también diferentes testimonios que ahora jugarán y esa fundamental en las próximas audiencias que se avecinen, ahora con el principal acusado en libertad. Estaremos muy atentos de cómo avancen esas audiencias en las próximas semanas. De momento es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!